Bienvenidos a todos. Bienvenidos a nuestra sesión 2 de esta serie sobre la historia de los movimientos sociales dirigidos por personas negras, indígenas y personas de color en los Estados Unidos y Colorado. Hoy vamos a enfocarnos en los derechos territoriales de San Luis. Y antes de comenzar con el contenido, quería tomar el tiempo para presentarme. Yo me llamo Celeste Martínez. Soy fundadora y dueña de Celestial Alegría. Y yo trabajo con personas y organizaciones para encender la alegría a través de transformación. Antes de ser Life Coach, facilidadora y consultora a través de Celestial Alegría, fui organizadora comunitaria durante 10 años. Y mi carrera como organizadora comenzó como estudiante aquí en Regis University y luego se expandió a través de diferentes roles en organizaciones sin fines de lucro en el área metropolitana de Denver. Y a través de mi experiencia con Sin Fines de Lucro, estuve expuesta a varias metodologías de organizar las comunidades que demostraron ser efectivos en comunidades locales, en Colorado y en todo el país. Y en mis oportunidades personales, profesionales y educativas, esto informó cómo realicé este proyecto de investigación y esa serie. Quizás se preguntan de qué se trata este proyecto de investigación, a qué está vinculada la serie educativa. Realmente es aprender de nuestro pasado, que puede ayudarnos a moldear nuestra realidad ahora y nuestro futuro, al aprender de la historia. Este es un antídoto contra el individualismo porque reconoce que nuestros esfuerzos por la justicia son intergeneracionales. Quienes vinieron antes, quienes están ahora y quienes estarán. En el otoño de 2020, Colorado Trust se puso en contacto conmigo para crear un reporte para apoyar su programa de beneficiarios que se llama Building and Bridging Power. Y una de las preguntas rectores que me invitaron a responder y investigar para aquel informe fue, ¿Qué tipos de modelos de organización son más comunes en Colorado? Al responder esta pregunta, la intención era que el personal de Colorado Trust, que lidera el programa de beneficiarios BPP, estuviera más informado sobre su trabajo para poder continuar apoyando a los beneficiarios para poder conectarse con los recursos y oportunidades potenciales. Lo que surgió, que es importante reconocer, es que varios beneficiarios estaban en el proceso de desarrollar y o refinar sus programas organizativos. Y ese enfoque que utilicé para responder esta pregunta fue, ¿Qué ideologías están detrás de la mayoría de los modelos de organización comunitaria en Colorado y por qué? Y eso resultó en explicar los orígenes de organizar comunidades de Saul Alinsky, porque varios de los modelos más comunes están directamente informados por esta metodología original o se derivan de esta ideología. Y esto no solo es cierto aquí en Colorado, pero también a nivel nacional en todo el sector sin fines de lucro. En adición, esta tendencia se refleja en la historia de cómo la metodología de Saul Alinsky estableció credibilidad y luego se institucionalizó como una profesión para el sector sin fines de lucro. Algo importante que entender acerca de este hallazgo es que una de las formas en que Alinsky fomentó la credibilidad de su metodología fue distinguir su forma de organizar comunidades de la de movimientos sociales liderados por personas negras, indígenas y personas de color. Y esto fue intencional para crear una brecha entre los dos, haciendo que estas formas sean esfuerzos de construcción de poder que parecen ser completamente diferentes. Y como resultado, esto creó una desigualdad racial en la que no aprendemos mucho sobre los movimientos sociales liderados por personas negras, indígenas y personas de color, en especial los movimientos sociales. Y muchas veces, este tipo de organizar comunidades no se reconoce como un tipo de construcción de poder en el sector sin fines de lucro. Y cuando negamos esta historia, perdimos las lecciones potenciales como resultado, como resultado de no aprender de esto. Ahora estamos enfocando en esas historias como historias inspiradoras que indican qué podemos hacer en este momento en la historia. El propósito de esta serie, entonces, es proporcionar investigación histórica y social para asegurar que las generaciones presentes y futuras de líderes de comunidades pueden derivar inspiración de nuestra historia. Y centrarse en las historias de movimientos sociales liderados por personas negras, indígenas y personas de color. Y como los movimientos muchas veces colaboraron y estuvieron en solidaridad unos con otros en la lucha por la justicia social. Por lo tanto, con el apoyo financiero del Colorado Chess, tuve la oportunidad de desarrollar dos informes más complementarios al informe original. Y estos son los impactos de la metodología de Saul Alinsky en organizar comunidades y los esfuerzos liderados por personas negras, indígenas y personas de color. Y el segundo siendo movimientos sociales dirigidos por personas negras, indígenas y personas de color en los Estados Unidos y Colorado. Y esto incluye resúmenes del cronograma de los movimientos sociales liderados por personas BIPOC a nivel nacional y en Colorado. Los temas cubiertos incluyen los derechos civiles, el Partido Pantera Negra, el Movimiento Indígena Americano, el Movimiento Chicano y Derechos por la Tierra de San Luis. Nuestra primera sesión cubrió los derechos civiles y el Partido Pantera Negra. Esa sesión se grabó y estará disponible en inglés y español. Pueden encontrar información sobre esta serie, tanto como las series que están por venir en mi página web www.celestialalegría.com. O si usted se inscribió para participar en esto, se lo enviamos. Por eso que estamos aquí hoy, para aprender de esas historias de colaboración y las conexiones entre los movimientos sociales liderados por personas BIPOC en Colorado. Y esa serie educativa se enfoca en cada uno de estos movimientos sociales. De una vez que haya hecho el discurso hablando de varios temas, vamos a tener una serie de panelistas que estuvieron directamente involucrados en los movimientos sociales o son miembros de las familias de líderes o son historiadoras presentes. Ahora voy a presentarles a nuestros panelistas. Primero, contamos con Shirley Romero, que es una de las principales organizadoras del Land Rights Council, que es una organización comunitaria que ganó la batalla legal para preservar sus derechos territoriales comunitarios, ganando una batalla de 150 años para reconocer sus derechos territoriales. También contamos con la doctora Nikki González, que se desempeña como vicepresidenta de la Oficina de Excelencia en Diversidad, Equidad e Inclusión de la Universidad Regis, y escribió su tesis de maestría en Historia sobre la lucha por los derechos territoriales de San Luis, titulada Yo soy loca por esta sierra, que sirvió como fuente principal de investigación para el resumen incluido en el informe que escribí tanto como para esta presentación. También contamos con Marsha Goldstein, que es historiadora y líder comunitario y esposa del fallecido Jeffrey Goldstein, quien se desempeñó como abogado principal del Land Rights Council durante esta batalla por los derechos territoriales. Vamos a aprender mucho más sobre los panelistas, pero simplemente quería reconocerlos y darles las gracias por estar aquí esta tarde. Comencemos entonces con el discurso. Lo bonito, lo profundo de los derechos territoriales de San Luis es que primero estamos hablando de una relación que tienen las personas con la tierra. Es importante que entendamos quiénes son las personas de estas tierras y cuál es la relación que han forjado a lo largo de los años. La verdad es que el Valle de San Luis está en Colorado y es la tierra original de los pueblos Pueblo, Ute, Comanche y Arapajo. Sin embargo, la lucha por los derechos a la tierra de San Luis, que abarca más de 140 años, se inspiró por los colonos mexicanos que fueron reclutados para trabajar la tierra como parte de la Concesión de Tierras Sangre de Cristo en 1848. Y el enfoque central de ese movimiento tiene sus raíces en las prácticas tradicionales agrícolas y de ganadería establecidas por los colonos mexicanos originales y continuadas por las generaciones siguientes. Lo que hizo la comunidad del Valle de San Luis para organizarse dio origen a una serie de organizaciones locales que surgieron en diferentes momentos. Y en la última parte de esta lucha, la comunidad de San Luis utilizó la creación de coaliciones como una forma estratégica de ganar más apoyo y conciencia sobre su causa. Si bien la lucha por los derechos a la tierra de San Luis estuvo influenciada por el movimiento chicano más amplio, esta lucha fue moleada principalmente por los líderes centrales y los esfuerzos de construcción de coaliciones que organizaron los residentes a lo largo de la década 1970 en adelante. La historia de la lucha por los derechos a la tierra en San Luis es muy local y debe ser elogiada como uno de los mayores esfuerzos de organizar comunidades rurales en Colorado y en todos los Estados Unidos. ¿Dónde está el Valle de San Luis? Está ubicado en el sur de Colorado, incluye San Luis, San Acasio, San Pablo, San Pedro, Chama y San Francisco. Y este es un mapa del condado de Costilla que muestra dónde se encuentran cada uno de esos pueblos y comunidades con círculos rojos y puntos azules. Y la concesión de tierras original de sangre de Cristo incluía este área y extendía más al sur para incluir también Taos, Nuevo México. Y haremos referencia a esta imagen en un momento. Entonces, hablemos de cuáles fueron las condiciones que inspiraron este movimiento social. Bueno, tenemos que regresar y ver la historia para entenderlo. Pero algunos de los elementos clave fueron la conquista de las Américas, en especial las prácticas de Portugal y España y cómo estas prácticas impactaron a las personas indígenas de estas tierras y todo el suroeste de los Estados Unidos. Y el concepto que se creó a través de la conquista y colonización, que es convertir el terreno en propiedad privada, lo cual era constantemente una lucha, en especial durante este movimiento. En adición, las concesiones de tierras, lo que son, como sucedieron, el tratado de Guadalupe Hidalgo, que puso fin a la guerra mexicana-estadounidense y permitió que los Estados Unidos adquiriera el suroeste de los Estados Unidos. El documento de Baobien, que es único a este movimiento social, que vamos a ver más a fondo. Y también la presencia e infiltración de compañías y dueños de tierras en lo que anteriormente se consideraba tierra comunitaria. Vamos a comenzar con definiciones. La conquista es la práctica de colonización para expandir la riqueza y el poder de Portugal y España, también conocida como la península ibérica, en alineación con la iglesia católica. Cuando hablamos de colonización, eso significa cuando un país de Europa obliga el desplazamiento de las personas y luego explota las tierras para aprovechar de la labor humano y aprovechar de los recursos de esta tierra para aumentar la riqueza de su propio país. La razón por la cual que proporciono esa definición por Roxanne Bautiz en Indigenous Persons History of the United States es que esto informa cómo sucedieron las concesiones de tierras y cómo llegamos a ese movimiento social en la historia. Porque el impacto de la conquista nos dejó y la colonización nos dejó con tres elementos clave que no son únicos al Valle de San Luis, pero realmente existen en muchos lados de los Estados Unidos y en muchos lados del mundo. Por ejemplo, por ejemplo, la tierra como propiedad privada. Esto fue la primera vez que ese sistema existía. Antes, la tierra no se vio como propiedad privada, sino que existían relaciones comunales. Y lo que quiero decir con esto es que hacer que la tierra sea propiedad privada requiere que las personas estén sacadas violentamente de sus países de origen, lo cual incluye una destrucción de la cultura y el lenguaje, obligando a estas personas a vivir en otros lugares y a trabajar en otras tierras para poder sobrevivir en el sistema económico que es colonización. En adición, hubo la creación de supremacía blanca. Lo que entendemos de los tiempos de colonización y la conquista es que la raza fue una construcción creada intencionalmente para neutralizar las tensiones de clase, porque las personas de repente no tenían tierras y enfrentaban la destrucción en torno a su cultura. Por eso que la raza se convirtió en una identidad a la que las personas podían acceder a derechos y privilegios. Y cuando digo privilegios, me refiero a un conjunto de beneficios y ventajas en la sociedad. Y finalmente, hay lo que se llama narrativas terminales. Y parte de la razón, parte de la manera en que Roxanne lo describe, es que estas son narrativas falsas, narrativas alternativas sobre lo que fueron la colonización y la conquista. A menudo, cuando nos enteramos de la llegada de los europeos a América, nos dicen que trajeron consigo enfermedades y que esto acabó con las poblaciones indígenas. Si bien sí, las enfermedades fueron un factor que causó la muerte de los pueblos indígenas en todo el continente, así como la muerte de muchos africanos esclavizados y transportados en barcos. Decir que esto fue el principal factor que contribuyó a la disminuación de las poblaciones indígenas es una mentira. Eso tiene como propósito ocultar la realidad de la conquista y la colonización, siendo formas violentas de desplazar y exterminar a personas indígenas para poder crear estabilidad económica. Para expandir más profundamente, Roxanne Dubnar Ortiz articula en su investigación que casi toda la población de las Américas se redujo en un 90% tras el inicio de proyectos colonizadores, disminuyendo las poblaciones indígenas de las Américas de 100 millones a 10 millones. Y la razón por la cual que enfatizo este punto es que estos tipos de narrativas que tratan de decir que las enfermedades o otras causas fueron más prevalentes en el proceso de colonización tienen como propósito esencialmente ocultar el hecho de que la violencia fue y todavía es céntrica en la cultura de conquistar. En esencia, esto tiene como propósito esconder como el genocidio, la guerra, el apilamiento y la esclavitud. Eran formas de violencia usada en el proceso de colonización y conquista de las Américas y otros lugares en el mundo. Y esto todo servía el interés de los países europeanos. Y esto nos trae a las concesiones de tierra. ¿Qué son concesiones de tierra? Esa es una práctica del gobierno español para recompensar a un individuo o un grupo de individuos y o familias con un territorio por su eficacia en la conquista. Esto es como fueron creadas originalmente. Las primeras concesiones de tierras estaban establecidas en el norte de Nuevo México. Y luego, muchas más fueron creadas a lo largo del tiempo para establecer lo que es hoy en día el norte de Nuevo México y el sur de Colorado. Y se reclutó a mexicanos de zonas densamente pobladas de México para trabajar la tierra de estas concesiones de tierra. Y se les ofrecieron derechos a la tierra individuales y comunitarias para recompensar su labor y su administración de la tierra. Por eso que utilizo la palabra colonos mexicanos en mi informe de investigación. Y nuestras referencias que hacemos a la comunidad del Valle de San Luis. Eso también es importante notar que después de la independencia de México de España en 1821, el gobierno mexicano continuó reconociendo las concesiones de tierras. Y luego, el gobierno de los Estados Unidos reconoció, en cierta medida, las concesiones de tierras cuando adquirió el sur oeste mediante el Tratado del Guadalupe Hidalgo, lo cual nos trae a unos eventos históricos clave relacionados con la concesión de tierras sangre de Cristo, que incluye el condado de costilla y el Valle de San Luis. Primero, en 1843, se establece la concesión de tierras sangre de Cristo. Es establecida por Stephen Lewis Lee y Narciso Beo Bien. En 1847, Carlos Beo Bien, que era el papá de Narciso, se convirtió en propietario de la concesión de tierras debido al fallecimiento de Narciso Beo Bien. Esto sucedió durante una revolución dirigida por el pueblo de Taus, New Mexico. Esto también está incorporado en la concesión de tierras. Y a lo largo de los 1850 y 1870, se reclutó a colonos mexicanos para vivir y trabajar la tierra en el Valle de San Luis. Y aquí se ve un mapa del 1882 de la concesión de tierras sangre de Cristo y sus límites originales. Pueden ver que llega hasta el sur de Colorado y el norte de Nuevo México. Eso también nos trae a el Tratado de Guadalupe Hidalgo. El 2 de febrero de 1848, el Congreso de México ratificó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, aceptando el Río Grande como frontera de Texas y cediendo casi la mitad del territorio de México. Que incorporaba los estados actuales de California, Nuevo México, Nevada y partes de Colorado, Arizona, Utah e incluso Oklahoma a los Estados Unidos en retorno por 15 millones de dólares. Esto viene de la investigación de Rodolfo Acuna de A History Occupied America, History of Chicanos. En esencia, lo que sucedió es que el Congreso Mexicano preparó lo que se llama el Tratado de Guadalupe Hidalgo para concluir la Guerra Mexicana Estadounidense en 1848. Y esto permitía a los Estados Unidos adquirir lo que ahora se conoce como la región suroeste de los Estados Unidos. Lo importante que debemos aprender del Tratado de Guadalupe Hidalgo y cómo está vinculado con el movimiento social en el Valle de San Luis, es debido a tres aspectos clave, el artículo 8, 9 y 10. Estos se refieren a los derechos de los mexicanos en los territorios ocupados que iban a ser adquiridos por los Estados Unidos. El artículo 9 del Tratado les da a los mexicanos los mismos derechos que los ciudadanos de los Estados Unidos según los principios de la Constitución. También permitía su protección, su mantenimiento y su derecho a la libertad, propiedad y al ejercitar su religión sin restricciones. Otra vez, esto viene del trabajo de Rodolfo Acuña. Así que los tres puntos clave del Tratado de Guadalupe Hidalgo fueron que los mexicanos y los colonos mexicanos en las concesiones de tierras tenían el derecho a ciudadanía estadounidense, tenían derechos a la tierra, derechos individuales y comunitarios, y derechos de protección en cuanto a la libertad de religión. Y esto fue en especial muy importante porque muchas personas practicaban catolicismo debido a la influencia de la iglesia católica y el impacto de la conquista. Y estaban entrando o integrándose en los Estados Unidos, que era principalmente protestante. Un derecho común que quizás escuchará de los mexicanos, americanos, muchos de los cuales que se identifican como chicanos hoy en día, es que la frontera nos cruzó a nosotros, lo cual es de hecho cierto debido a cómo funcionó el Tratado de Guadalupe Hidalgo. El tratado no señalaba cómo clasificar a los mexicanos en función de la raza. Y es importante porque esta experiencia es diferente a la de otras personas negras, indígenas y personas de color dentro de los Estados Unidos y los movimientos sociales cubiertos en esta serie. Pero los colonos mexicanos en San Luis y sus descendientes continuaron enfrentando discriminación debido a su clase y origen étnico. Más tarde, en la década 1960, cuando el movimiento chicano comenzó a surgir en Nuevo México, California, Texas y Colorado, esto influyó en la comunidad de San Luis para comprender su identidad de nueva forma como chicanos. Y eso se debió en gran medida a los esfuerzos de educación popular y política liderado por Shirley Romero, que está con nosotros presente hoy, y Ray Otero, que fue un líder principal del Land Rights Council. Quizás se preguntan, ¿qué quiere decir el término chicano? Pues, como lo describe Armando Berredón en el Prologos del Manifiesto Chicano, la palabra chicano fue reivindicada como identidad compartida para describir una cultura, una diferente cultura y realidad política que enfrentan los mexicanos americanos en los Estados Unidos. Y fue un intento de unir esfuerzos generalmente dispares en el suroeste. Entonces, el término chicano engloba las características raciales y étnicas de los mexicanos americanos como personas que más comúnmente se consideran una mezcla racial de indígena y española mientras ser cultivados por la blancura debido a que vivían en los Estados Unidos. Algo que es importante entender es que la identidad de ser chicano o mexicano y latino son términos étnicos en referencia a la cultura y la herencia, tradiciones, costumbres y lenguaje. Pero dentro de esto, hay personas de todas las razas que pertenecen en cada uno de los grupos étnicos, incluso los chicanos. Eso nos trae el documento de Beo Bien. Este documento fue creado cuando los colonos mexicanos de la comunidad de San Luis instaron a Carlos Beo Bien a formalizar sus acuerdos orales sobre sus derechos a la tierra de forma escrita. Y como resultado, Beo Bien luego creó lo que se conoce como el documento de Beo Bien en 1863. Y en el tesis de maestría de la doctora González, Yo soy loca por esta tierra, escribe que que ella ofrece este dicho. Los derechos de los colonos a la tierra que hace referencia a la montaña que vieron al principio de esta presentación incluía utilizar la montaña para la ganadería, el pastoreo, para la recolección de madera, para la recreación, la casa y la pesca. Beo Bien también agregó una cláusula que instruía al pueblo a cuidar la tierra y conservar sus recursos para las generaciones futuras. Lo importante notar acerca de lo que escribió González es que este documento esencialmente engloba los derechos territoriales comunitarios de la comunidad de San Luis en cuanto a su relación con la montaña, la sierra. Y el hecho de que esta sierra iba a continuar apoyando su capacidad de pastoreo, acceso al agua, acceso para recreación, casa y pesca. Sin embargo, había muchas compañías y propietarios después de que murió Carlos Beo Bien en 1864 que trataron de explotar la tierra para su propio bienestar monetario, muchas veces negando los derechos a la tierra comunales de la comunidad de San Luis, lo cual condujo a una batalla larga por el reconocimiento de estos derechos territoriales. Y esto nos trae a los eventos clave, los líderes clave y las organizaciones involucradas con este movimiento social. Otra vez más, en 1864, se murió Carlos Beo Bien y William Gilpin, el primer gobernador de Colorado, compra parcelas de la concesión de tierras de sangre de crista por 41,000 dólares, con el acuerdo escrito de que los colonos mexicanos que ya vivían en estas tierras y tenían derecho a la tierra, que se respetarían los derechos de ellos. Sin embargo, así no fue el caso. Para Gilpin y para las compañías que creó Gilpin. Y en 1871, como respuesta de la comunidad, se creó el Comité de Merced en la comunidad de San Luis para resistir los intentos de Gilpin y su colega Blackmore de explotar la tierra y desplazar a los residentes de San Luis negando sus derechos a la tierra. Gilpin y Blackmore, de hecho, usaron prácticas predatoriales tratando de convencer a los residentes de San Luis para que renunciaran a sus derechos territoriales comunales a cambio de títulos en múltiples ocasiones. Y el presidente del Comité de Merced, Ferdinand Mayer, fue uno de los pocos residentes bilingües en inglés y español y parte de las prácticas depredadoras que intentaron ejercer Gilpin y Blackmore convenciendo a los residentes a renunciar a sus derechos territoriales querían asegurarse de que Mayer se fuera de la comunidad para, por lo tanto, trataron de convencer a las personas de firmar documentos en inglés, aunque su idioma principal fue español. Y aunque esta práctica empezó, el Comité de Merced fue muy estratégico y, de hecho, publicó sobre las acciones depredadoras de Gilpin y Blackmore en los periódicos de Denver. Y también, esta historia llegó a ser circulada en otros periódicos en la Costa del Este. En 1873, hubo un caso legal hecho por una compañía creada por Gilpin y Blackmore que se llamaba United States Freehold Land and Immigration Company contra un hombre que se llamaba John G. Tamling. Y este caso sucedió en el condado de Costilla, como vieron en el mapa al principio, para afirmar si la concesión de tierras de sangre de Cristo todavía era válida, ya que el tamaño estaba cinco veces en exceso de lo que estaba enumerado en la Ley de Colonización Mexicana de 1824. El caso llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos que falló a favor de la compañía. Tamling, de hecho, era una figura mitológica. Algunos dicen que este fue una persona aleatoria, quizás vivía en Fort Garland, pero no fue de verdad un residente de la comunidad. No se sabe mucho acerca de Tamling, pero lo importante de este caso es que para los que están participando en campañas para organizar comunidades y luchar contra corporaciones, es importante cuáles tácticas se pueden utilizar, quizás inventar un personaje para llevar a cabo una demanda legal. En los años 1880, perdón, en 1877 se entregó una declaración legal por un residente de San Luis que describía que Gilpin sabía que un tercio de la porción sureña de la concesión de tierras de sangre de crista fue entregada a los colonos mexicanos y su compañía rechazaba reconocer este hecho. En los años 1880, United States Freehold Land and Immigration Company intenta desarrollar las tierras cerca de San Pedro y violando los derechos al agua de estas comunidades y la Asociación Asequía se organizó para defender sus derechos al agua. En esencia, fueron múltiples intentos de negar o impedir el acceso de las personas a estas necesidades básicas. Y en 1902, United States Freehold Land and Immigration Company versus Gallegos, esto fue otro caso legal, se llevó a cabo alegando que las comunidades de San Pedro y San Pablo estaban abusando de los derechos de agua y la Asociación de Asequía presentó una moción legal para deestimar su reclamo por falta de pruebas, donde el Tribunal del Condado de Costilla falló a favor de la comunidad. La compañía presentó una apelación que fue escuchada por el Tribunal Décimo de los Estados Unidos en Denver, que falló a favor de la compañía, reduciendo el suministro del agua de la comunidad a menos de la mitad. Sin embargo, años de sequía siguieron este fallo y los residentes tenían prioridad para acceder al agua, lo cual dejó a la compañía sin agua para su desarrollo, lo cual finalmente provocó su quiebra porque su plan fue continuar desarrollando y explotando la tierra. en 1902, esta misma compañía vendió 81,437 acres de tierra a un grupo de desarrolladores bajo el nombre Costilla Estates Development Company, CEDC, por sus siglas en inglés, que estaba formado de destacados empresarios y políticos de Colorado Springs. en 1903 hasta 1926, el CEDC presentó una demanda legal contra los residentes para intimidarlos para que vendiera sus derechos a la tierra y el agua. y el CEDC fue exitoso en este intento. De hecho, obtuvo mil acres adicionales debido a esta táctica. Sin embargo, esto creó una brecha entre los residentes de San Luis que se quedaron viviendo en la comunidad y el CEDC. En 1910, el CEDC planeó desarrollar un embalse para adquirir derechos de agua y la comunidad de San Luis formó una organización comunitaria para resistir ese intento. Finalmente, el embalse Sánchez se construyó por la compañía de agua y energía de San Luis y con menor acceso al agua. Varias familias residentes de San Luis fueron desplazadas debido a sus prácticas agrícolas y ganaderas que ya no les hacían viables. En 1916, el CEDC intentó cercar la sierra, la montaña, al que los residentes tenían acceso, restringiendo su acceso para que el CEDC pudiera seguir adelante con sus planes de desarrollo. Los líderes comunitarios de San Luis incluían J.C. Lobaro, Manuel Antonio Manzanares, Juan Maestas, y otros residentes fueron a la montaña y quitaron la señalización puesta por el CEDC confrontando a los funcionarios del CEDC, diciéndoles que estas acciones violaban sus derechos a la tierra. y cuando no cedió el CEDC, los residentes de San Luis formaron una organización comunitaria para tomar acción. La primera fue ir a la sierra como grupo portando armas como medio de autodefensa de sus derechos y tierras. Y la segunda fue realizar una reunión e invitar al gerente de CEDC, E.P. Valentine, explicándole cómo la compañía estaba en violación de sus derechos a la tierra. Y al final de esta reunión, lo habían convencido a contribuir a su fondo legal para llevar a cabo una demanda legal contra el CEDC. Y aquí se puede ver cómo la comunidad de San Luis salió victoriosa en sus esfuerzos y que el CEDC finalmente decidió quitar sus carteles y dejar de acosar a la comunidad por un rato. En 1948, un grupo de pastores de San Luis formó una organización para hacer valer sus derechos a las tierras comunales de la sierra. Y la respuesta de CEDC fue, otra vez, volver a colocar carteles y exigir a los vecinos el pago de multas para acceder a los terrenos. Luego, los residentes de San Luis se comunicaron con el abogado Rafael Moses de Alamosa, Colorado, para que los apoyara en aclarar cuáles eran sus derechos a la tierra. Y Moses luego viajó a la comunidad de San Luis para liderar una reunión en Chama donde aclaró en esta reunión pública cuáles eran los derechos comunales a la tierra y cómo ejercerlos. En 1959, Jack P. Taylor, un leñador de Carolina del Norte, negoció con CEDC para comprar 77 500 acres de la sierra y Taylor vio a los residentes locales como una barrera a su interés en talar la tierra. Construyó cercas y los vecinos de San Luis los derribaron en protesta. Luego, Taylor volvió a construir la cerca y contrató guardias armados para impedir que los residentes de San Luis pudieran acceder a la tierra, por lo cual los residentes también intensificaron su estrategia a través de quemar los puentes y corrales que había construido Taylor y la comunidad formó una organización que se llama la Asociación de los Derechos Cívicos para protegerse contra empresas y propietarios privados como Taylor. y esta es una imagen de el tracto de tierra que compró Taylor y cómo se relaciona con la tierra la sierra, perdón. todo esto tiene el propósito de mostrar que la comunidad de San Luis cuando formó la Asociación de los Derechos Cívicos lo hicieron con una infraestructura en aquellos tiempos donde establecieron posiciones de liderazgo presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y también pidieron que todos los miembros pagaran la membresía para que hubiera dinero para tarifas legales y gastos de operación. la razón por la cual que menciono esto es que es importante que nuestras organizaciones que organizan comunidades tengan una infraestructura que funcione y esto fue una fortaleza en San Luis y su establecimiento de organizaciones comunitarias a lo largo de su batalla. En 1961 el 8 de enero Carlos Medina que se desempeñó como presidente de la asociación convocó una reunión centrada en una convocatoria de Taylor y enfatizó la importancia de organizarse como grupo para defender sus derechos por cualquier medio necesario. Y el 23 de noviembre el día de acción de gracias Taylor y dos de sus peones se encontraron con tres residentes de San Luis en la sierra y él los consideró invadiendo su propiedad por lo cual los atacó y la comunidad de San Luis se rebeló violentamente contra Taylor por haber lastimado a tres de los suyos. después de esta violenta disputa Taylor presentó una demanda ante el tribunal del distrito de los Estados Unidos conocida como Taylor versus Hawkins donde intentó desacreditar el reclamo de los residentes sobre los derechos de tierras compartidas en relación con su propiedad y la asociación respondió contratando a su propio abogado originalmente Elihu Romero de Taos y luego a Eugene Teppley de Denver, Colorado. La falta de experiencia de Romero no posicionó la asociación de buena forma para ganarse el caso. Luego lo despidieron debido a su falta de eficiencia. Por lo tanto, Teppley fránticamente se tomó la posición de Romero, pero a pesar de sus mayores esfuerzos, en 1965 la Corte de los Estados Unidos rechazó los argumentos de la asociación sobre sus derechos a la tierra comunales y esta pérdida condujo a la terminación de la asociación. Muchas familias se vieron afectadas y batallaban por mantener sus granjas ya que ya no podían acceder a la sierra. Esto provocó el desplazamiento y la reubicación de estas personas en ciudades como Pueblo, Colorado Springs y Denver. Algo más importante que notar es que la iglesia concilio Vaticano II nombró la justicia social como una prioridad en este año y eso es significativo porque la relación de la comunidad del Valle San Luis y la iglesia católica fue una relación muy fuerte y cuando sucedió esto dentro de la iglesia creyó abrió una oportunidad que luego un mayor apoyan real aprovechó de esta oportunidad para hablar de los problemas relacionados con derechos territoriales en la iglesia y en colaboración con otros sacerdotes en adición la iglesia católica apartó dinero a través de su campaña de desarrollo humano que luego financió y apoyó el Land Rights Council y otros esfuerzos en el sur de Colorado relacionados con el movimiento chicano pero vamos a adelantar un poco el año 1974 y 75 Apolinar Real Shirley Romero y más tarde Rey Otero organizaron la comunidad de San Luis para hacer valer sus derechos a la tierra comunales a través de la iglesia católica local la preciosísima sangre tocando puertas y realizando reuniones de jóvenes también tenían otras estrategias en que incluían hacer parriadas donde compartían información sobre los derechos a la tierra y realizando conversaciones uno a uno con las personas acerca de los impactos que estaban experimentando como resultado de la decisión de Taylor de cerrar la sierra y en 1978 el 9 de septiembre se fundó el Land Rights Council también en el mismo año el periódico Tierra y Libertad se publicó y circuló por primera vez en San Luis y en todo el movimiento chicano con el apoyo del periódico La Cucaracha en Pueblo Colorado en adición el Land Rights Council apoyó la creación del periódico Ya Basta que circuló por todo el estado el lado oeste de Colorado y esto tenía como propósito aumentar la conciencia sobre los problemas que existían en el valle de San Luis y los derechos a la tierra de las personas finalmente en este mismo año se estableció la coalición los líderes del Land Rights Council empezaron a conectarse con el movimiento indígena americano pidiendo su apoyo y solidaridad y en 1979 el Land Rights Council colaboró con producciones Estrella Roja para crear una presentación de diapositivas y un documental que se llamaba La Tierra Last Stand en Costilla County sobre la lucha por derechos territoriales para crear aún más conciencia en todo el suroeste de los Estados Unidos pero también a nivel mundial y en la primavera el Land Rights Council presentó en un panel durante una conferencia nacional de Mecha en Metro State College luego viajó a universidades en toda California para enseñar a chicanos sobre su lucha por el derecho a la tierra y la conferencia nacional Land Camp Out se llevó a cabo por LRC reuniendo a líderes chicanos de todo el suroeste de los Estados Unidos en la comunidad de San Luis para poder compartir aún más sobre los problemas que enfrentaban y por qué tener solidaridad en estos esfuerzos fuera tan importante en el 19 de julio se llevó a cabo la conferencia nacional Chama Land ofrecida por Land Rights Council en colaboración con el movimiento indígena americano donde se expresó solidaridad por violaciones de tratados y otras formas de discriminación los líderes nativos americanos invitaron a miembros de LCR a participar en una ritual de sudor y otras ceremonias lo cual reforzó aún más una alianza entre estos dos grupos permitiendo que muchos chicanos se reconectaron con sus raíces indígenas el Land Rights Council continuó construyendo coaliciones mediante la formación de alianzas con otros movimientos sociales y organizaciones incluyendo el Partido Pantera Negra el movimiento nacionalista puertorriqueño activistas japoneses estadounidenses palestinos y los partidos socialistas y comunistas de América en 1980 en enero el Land Rights Council contrató a Jeff Goldstein y sus socios para servir como abogado principal para su organización porque esto al final del día fue la estrategia que eligió la organización después de haber hecho negociaciones sobre otras estrategias posibles y en junio el Land Rights Council se convierte en el lugar de una fiesta anual de la comunidad local Santa Ana y Santiago promoviendo la importancia de la estrategia legal que habían elegido y presentando su presentación de diapositivas hecha con estrella roja y los residentes desplazados de San Luis muchas veces regresaron a la comunidad local durante esta fiesta anual así que esto sirvió como una forma de reunir y informar a todos sobre los esfuerzos perseguidos en octubre reyes tijerina líder de la alianza federal de mercedes habló con ante 150 residentes de San Luis sobre la lucha por los derechos territoriales de los chicanos en el norte Nuevo México también llamado tierra amarilla y el Land Rights Council también creó un libro una libreta llamada la mercedes sangre de Cristo el valle de San Luis para educar a las personas sobre los problemas de derechos a la tierra y la estrategia legal así que este fue un año muy concurrido para el Land Rights Council hicieron mucho trabajo para correr la voz acerca de lo que iban a hacer y la batalla legal que iban a perseguir por los próximos 22 años en mil ocho cien mil novecientos ochenta y uno el Land Rights Council presentó Real versus Taylor con el apoyo de más de cien residentes de San Luis contenía los siguientes argumentos Taylor no notificó a los residentes sobre lo que pretendía hacer con su tierra que incluye la sierra tierra comunal a la que la comunidad de San Luis tiene derechos legales dos que el documento veo bien de mil ochocientos sesenta y tres afirman los derechos individuales y comunales a la tierra de los residentes de San Luis y tres que el tratado de Guadalupe Hidalgo obliga a los Estados Unidos a respetar los derechos territoriales ortogados por la ley mexicana esos tres argumentos guiaron la batalla durante los años que venían y en mil novecientos ochenta y seis las cortes declararon su fallo sin ir al juicio afirmando el fallo previo de Taylor versus Huckess de mil novecientos sesenta y cinco otra vez más el fallando a favor de Taylor y la propiedad privada y aunque esto fue una pérdida para la comunidad no se dio por vencido la comunidad continuó luchando y en mil novecientos ochenta y ocho Jack P. Taylor murió y su hijo Zack Taylor se convirtió en el nuevo propietario de la zona montañosa de setenta y siete acres Zachary Taylor también heredó una gran cantidad de deuda de batallas legales pasadas así como impuestos impagos y el cinco de marzo de mil novecientos ochenta y cinco hubo ciento cincuenta uno agentes federales incluida la división de vida silvestre que allanaron la comunidad de San Luis con órdenes de allanamiento órdenes de arresto y documentación de que la casa furtiva había ocurrido deteniendo a ciento ocho personas lo que quiero notar sobre este evento y algo que aprendimos la última sesión sobre los derechos civiles y los panteras negras es que fue muy común que el gobierno de los estados unidos monitoreaba los esfuerzos de los movimientos sociales y fue el caso en el valle de San Luis estaba bajo vigilancia parte de lo que refleja esta redada es la manera en que el gobierno federal impidió lo que estaba sucediendo creando un sentido de caos para las personas involucradas en 1991 el land rights council presentó una apelación sobre real versus taylor no se dio por vencido en su estrategia legal todavía seguía con esta estrategia para ganarse acceso a la tierra y sus derechos y en 1993 hubo varios eventos clave primero ken salazar originario del valle de san luis y director ejecutivo del departamento de recursos naturales de cuadrado instó al gobernador romer a tomar nota de la lucha por el derecho a la tierra de san luis en la primavera zachary taylor anunció su deseo de vender el rancho para pagar los impuestos impagos y las deudas legales que heredó en abril la corte suprema del estado de cuadrado revisó la apelación presentada por goldstein con la asistencia de 50 residentes de san luis reabriendo el caso de real versus taylor durante este verano el distrito de conservación del condado de costilla decidió trabajar para lograr la propiedad local de la sierra después de trabajar con los residentes locales para defenderse de una empresa de texas que intentó extraer recursos de la comunidad resultando en la creación de la fundación sierra lo lo importante de este evento es que esto agregó otra estrategia aparte de la legal que la comunidad debía considerar la compra de la sierra para poder hacer valer sus derechos sin sin embargo esto se convirtió en una diferencia de opinión durante el resto de la pantalla el 28 de septiembre el gobernador romer firmó una orden ejecutiva para crear una comisión de concesión de tierras sangre de cristo otra vez esto resultó de los esfuerzos de abogacía de Ken Salazar para que el gobernador prestara atención al problema el 19 29 de diciembre la comisión emitió su plan que abogó para que el fondo de conservación una fundación ambiental nacional comprara el terreno a Taylor para que serviera como un área estatal de vida silvestre y parque estatal y la fundación Sierra también afirmó que esto fue la mejor estrategia sin embargo el Land Rights Council no estuvo de acuerdo y esto creyó una gran desconfianza entre sus organizaciones la comisión y la fundación Sierra en 1994 y el 5 de febrero 40 empleados del estado y agencias federales hicieron un recorrido del rancho de Taylor hablando de los beneficios de convertir la Sierra en un parque estatal los miembros de LCR criticaron este recorrido y sintieron desrespetados con cómo se condujo el recorrido en adición la manera en que los empleados estatales y federales llegaron a la comunidad activó la experiencia traumática que habían tenido después de la redada de la división de vida silvestre hace un par de años y el 16 de marzo Ken Salazar comprometió consiguió 12 millones de dólares estatales y hizo un acuerdo para eliminar la deuda tribunal de Taylor sin embargo las negociaciones no sucedieron porque la familia de Taylor no querían aceptar menos del precio del mercado para la tierra lo cual fue de 21 millones de dólares el 19 y 26 de marzo the Land Rights Council realizó reuniones para hablar de la situación actual y las diferentes opciones invitaron a líderes indígenas de Hawaii y Lakota Sul para compartir sobre cómo ellos lucharon por sus propios derechos a la tierra y el Land Rights Council reforzó su compromiso a la estrategia legal decidiendo que fue importante distinguir quiénes eran ellos y para qué lucharon a través de hacer esto renunciaron su participación en la fundación la sierra Goldstein de hecho no estuvo presente durante estas reuniones pero cuando regresó a la comunidad de San Luis él respetó su decisión y envió una carta renunciando su participación en la comisión y en la fundación diciendo que su papel era ser el defensor del pueblo el 2 de mayo la corte suprema del estado de cuadrado falla 4 a 3 para enviar el caso legal real versus Taylor de vuelta al tribunal local del condado de costilla el primer de junio la junta directiva del land rights council envió una carta de cuatro páginas para retirar formalmente sus conexiones y participación de la comisión y la fundación pidiendo que no interfrieron con ninguno de sus esfuerzos de legítio en 1995 en la primavera Zachary Taylor anunció que había contratado a Stone Forest Industries para producir 22,000 casas de tres dormitorios en los próximos cuatro años en la sierra y esto preocupó mucho a los residentes de San Luis por su acceso continuo al agua porque el sistema asina dependía de la nieve para poder tener acceso continuo al agua para la ganadería y los ranchos el verano Zach Taylor publicó su plan de vender el terreno por 21.5 millones de dólares con el acuerdo con un comprador que él pudiera continuar talando durante la próxima década esto impulsó a los ambientalistas a involucrarse más con Land Rights Council y juntarse a su coalición las tensiones siguieron siendo elevadas entre Land Rights Council la comisión y la fundación durante este periodo en 1996 hasta 98 el Land Rights Council con una coalición de partidarios incluido el ambientalistas organizó una reunión de tres días para protestar contra Zachary Taylor y Stone Container Corporation para poner fin a la Tala numerosas protestas continuaron cada verano hasta 1998 esto incluyó des obediencia civil para impedir que los madereros realicen su trabajo y el Land Rights Council fue muy estratégico en cómo revelaron estas injusticias y ataques a través de los medios en 1997 la fundación la sierra se disolvió debido a que la comisión no logró llegar a un acuerdo con los Taylor para comprar el terreno y los líderes anteriores de la fundación cambiaron su apoyo para volver a respaldar el Land Rights Council y su estrategia legal para el 22 de septiembre Zachary Taylor ofreció llegar a un acuerdo extrajudicial con 2,500 acres si aceptaron si ellos siendo en la comunidad de San Luis si aceptaron no invadir ninguna otra parte del rancho ni volver a litigar o la familia Taylor recuperaría la tierra de los residentes de San Luis el Land Rights Council convocó una reunión para discutir la oferta pero vieron esto como una distracción para su abogado por ser preparado por defender su caso legal y decidió rechazar la oferta esto fue la noche antes el 23 de septiembre el corte del distrito conduce una audiencia para revisar si Jack Taylor había avisado con suficiente antelación a los residentes de San Luis el juez falló que ambas partes tenían reclamos legítimos y programó un juicio futuro para mayo en mayo comenzó un juicio de ocho días llamado Lobato versus Taylor en la corte del condado de Costilla esencialmente volviendo a poner a juicio el caso de Real versus Taylor el 15 de junio el juez Perricón falló en contra de los residentes de San Luis afirmando el fallo de 1965 Taylor contra Jaquez el Land Rights Council luego fue al tribunal de apelaciones de Colorado porque se negaron a darse por vencidos en 99 Zack Taylor vende el rancho al ex ejecutivo de Enron Lupi y en junio 20 junio de 2002 la Corte Suprema del Estado de Colorado dictaminó 4 a 2 que la comunidad de San Luis podía acceder nuevamente a la Sierra y ejercer sus derechos sobre las tierras en esencia creando una victoria para este movimiento social ahora he cubierto muchos de los eventos pero repasemos brevemente cuáles fueron las acciones y estrategias de las cuales podemos aprender primero la importancia de conocer sus derechos en especial con respeto a los derechos al agua y la tierra derechos individuales tanto como comunales siguiente la voluntad que tenían para luchar por sus derechos usando cualquier medio necesario incluso portar armas para defenderse y defender sus derechos unas de las estrategias legales que sucedió en múltiples movimientos sociales fue la estrategia legal entendieron la importancia de la documentación por ejemplo el documento veo bien la búsqueda de abogados que los respaldarían y colaborando con abogados expertos en trabajo social por ejemplo Jeff Goldstein que previamente había tenido experiencia en apoyar otros movimientos sociales también sabían la importancia de establecer organizaciones comunitarias con un cuerpo de liderazgo y roles también tarifas de membresía buscaron buscaron educarse a través de circular periódicos hacer presentaciones comunitarias corriendo la voz acerca de los diferentes problemas en todo tipo de convocatoria comunitaria aumentaron la conciencia sobre su causa no solamente a nivel local encuadrado pero más allá en todos los estados unidos y de hecho internacionalmente en sus esfuerzos de crear coaliciones los esfuerzos para crear coaliciones incluyeron el movimiento chicano movimiento indígena americano japoneses americanos puertorriqueños palestinos ambientalistas y esto realmente reforzó la fuerza de esta coalición para que tuviera la energía suficiente para ganarse la pantalla también realizaron conferencias donde reunieron a sus partidarios organizaron las conferencias y crearon oportunidades para que la gente entendiera su relación con la tierra y esto fortaleció sus esfuerzos de desarrollar poder y finalmente tomaron acciones directas a través de la desobediencia civil y a través de otros tipos de acciones directas por ejemplo yendo a la corte en grupos masivos aumentando la conciencia aún más sobre lo que estaba sucediendo y esto nos trae a las panelistas que puedan hablar mucho más sobre lo que he compartido con ustedes acerca de esta lucha con esto me encantaría ahora invitar a nuestros panelistas al escenario primero comenzando con introducciones de cada persona hoy otra vez tenemos Shirley Romero que nació y creció en el valle de san luis en el pueblo de san luis cuadrado que es el asentamiento más antiguo del estado ella es educadora desde hace 30 años en el sistema de escuelas públicas de cuadrado y ha enseñado estudios étnicos con un enfoque en la retención y graduación de estudiantes chicanos mexicanos y la participación de los padres como activista chicana y organizadora comunitaria Shirley ha estado involucrada en muchas luchas comunitarias en particular la batalla legal de 37 años para recuperar los derechos de uso histórico a la concesión de tierras sangre de cristo y esa demanda colectiva conocida como lavado versus taylor es uno de los casos civiles más largos en la historia de los estados unidos actualmente Shirley es organizadora comunitaria de la iniciativa de soberanía alimentaria de san louis un proyecto cuyo objetivo es cultivar vegetales frescos para las familias en un esfuerzo para frenar la diabetes y la obesidad en la comunidad de san louis como directora ejecutiva de move mountains youth project inc la organización se asocia con líderes juveniles y los líderes ayudan en ese esfuerzo aprendiendo las prácticas indígenas de cultivo Shirley también es madre de cuatro hijas y dos nietos y ahora me gustaría invitarle a Shirley también en nuestro panel esta tarde tenemos la doctora Nikki González que nació en Denver y que tiene profundas raíces en las comunidades agrícolas y mineras de carbón en el norte y sur de Colorado y en el norte de Nuevo México como tantos mexicanos americanos en esta región sus abuelos se mudaron a Denver durante la primera guerra mundial en busca de oportunidades económicas es madre de dos hijos que son historiadores Danny y Teddy Nikki se graduó de la universidad de Yale con una licenciatura en literatura inglesa y de CU Boulder con un doctorado en historia estadounidense actualmente se desempeña ahora como profesora de historia y vicerectora de diversidad e inclusión en la universidad Regis se especializa en la historia del oeste americano ha escrito sobre la historia de la concesión de tierras sangre de cristo y la comunidad de san luis en su batalla legal y cultural larga para proteger sus derechos a la tierra sus proyectos más recientes incluyen un proyecto de contexto histórico un proyecto colaborativo con la ciudad de denver que informará a las decisiones de conservación histórica de la ciudad y una historia oral de los veteranos chicanos de Vietnam se desempeñó como la primera historiadora estatal latina entre 2021 y 2022 y actualmente preside la junta asesora de nombres del gobernador de Colorado y finalmente tenemos a la doctora Marsha Trammell Goldstein que es de Denden y se graduó de East High School tiene títulos universitarios de Metropolitan State University of Denver la University of Colorado Denver y un doctorado en historia americana de the University of Colorado en Boulder su tesis encuentra en la caja de boletas Women's Innovations and Party in Electoral Politics and Post Suffrage Colorado de 1893 a 1898 rastrea los pasos de los líderes del sufragio encuadrado en el ámbito político después de ganar la votación completa en 1893 es autora de Denver Women in Their Places a Guide to Women's Historic Women's History Sites ella enseñó historia de los Estados Unidos y de Colorado en Arapahoe Community College y ha presentado cientos de conferencias y discursos sobre la historia del sufragio de mujeres en Colorado su esposo Jeff Goldstein fue el abogado pro bono en el litigio exitoso para restaurar los derechos históricos a la tierra de los granjeros chicanos cuyos derechos a la propiedad provenieron de la concesión de tierras de sangre de cristo de 1844 durante el litigio marcha marcha servió como parte del equipo legal organizando exhibiciones recaudando fondos y ayudando con el caso en corte Goldstein proporciona consultoría pro bono investigación y servicios de escritura a varias organizaciones comunitarias incluso Colorado Women's Hall of Fame the Center for Colorado Women's History in History Colorado la biblioteca pública de Denver Western History Department East High School y su expresidenta del histórico Denver Women's Press Club una bienvenida cálida para Marsha ok bueno he estado hablando demasiado entonces ahora nos encantaría escuchar de ustedes para comenzar nuestra conversación Shirley me encantaría escuchar cómo describiría su relación de toda la vida con Sierra larga buenas tardes y muchas gracias por estar presentes gracias por la invitación Celeste yo describo mi relación con la Sierra como pues nací y crecí en esta comunidad comencé esta lucha cuando era en mi último año en Adams State University que antes era Adams State College el verano antes de mi último año en Adams State estaba estudiando negocios quería trabajar con aerolíneas mi vida luego tomó un giro obvio yo abandoné la universidad lo cual dio mucha tristeza a mi mamá porque ya había llegado a mi último año y era la única de los cinco hermanos que iba a completar mi licenciatura entonces ni siquiera tenía 21 años cuando comencé en esta lucha recientemente cumplí 68 años así que ha sido ha sido una carrera un trabajo por toda la vida y aunque el caso legal se terminó los problemas legales siguen hoy en día fue una semana muy emocionante en el condado de costilla y en mi comunidad con algunos de los problemas que están abordando nuestros comisionados los problemas actuales lo que están haciendo es que se está construyendo una cerca alrededor de 80 mil acres y por eso mi relación ha sido por toda la vida nunca me imaginé estando en una situación así yo soy un producto del movimiento chicano definitivamente Reyes López Tijer fue un mentor para mí que me enseñó y también los mayores de edad en la comunidad me enseñaron acerca de la historia de la comunidad acerca de la concesión de tierras sangre de Cristo y mis derechos y los derechos de los demás en mi comunidad siendo alguien un descendiente y los derechos que venían con eso y eso no lo aprendí en la educación pública lo escuché cuando tomé mi primer curso de estudios chicanos en Adams State en el año 1976 aprendiendo quién soy yo y mi lugar en este mundo como una mujer mujer de color chicana y me identifico con esto como mexicana esto me llevó a lugares los lugares en donde estoy hoy en día cambió mi vida de tantas formas muchas gracias gracias por eso niki tengo curiosidad qué es lo que te llevó a escribir tu tesis de maestría sobre los derechos a la tierra de San Luis por qué piensa que es tan importante este componente histórico buenas tardes a todos gracias por ofrecer esta mesa redonda qué honor está con Shirley y Marsha dos de mis héroes lo que me llevó pues me contrataron Marsha y yo estudiamos juntas en CU Boulder en el mismo programa de doctorado y me preguntó qué vas a hacer este verano y dije no sé y ella dijo pues te gustaría ser una investigadora sobre un caso de derechos territoriales y no tenía mucho conocimiento pero le hablé con Marsha y le hablé a Jeff que era el abogado principal y me dije sí suena excelente entonces pasé casi todo el verano en eso fue en 97 en la comunidad haciendo investigaciones y era empleada estaba haciendo investigación para los abogados habían como ocho creo en el equipo legal en este momento y habían bastante abogados y esto llevó a relaciones con la comunidad de San Luis hice amistades las personas que entrevisté las historias orales me inspiraron y sentí que conocía bastante acerca de la comunidad y la historia en ese momento y quería honrar a las personas que respetaba tanto por eso que lo hice contesté la pregunta porque la segunda parte porque piensa que esta parte de la historia es tan importante para que la para la gente es una historia que ha estado dejado afuera de la narrativa dominante de Colorado pero esto es quienes somos nosotros cargamos nuestras historias dentro de quienes somos esta es una parte importante de la historia chicana muchas veces en los medios y en las narrativas históricas nos ven como un monolito la inmigración muchas veces se asocia con nuestra comunidad cuando de hecho como dijo celeste la frontera nos cruzó a nosotros muchos de nosotros y nuestras familias y también explica la historia legal y política de nuestro estado podría seguir pero yo también creo que hablaste celeste de que ese es un de eso es un una fuente de conocimiento las prácticas de acequia y diferentes prácticas de administración de tierras gracias ok marcia sabiendo que su esposo Jeff se desempeñó como abogado principal en este caso por muchos años y que también usted lo apoyó como parte del equipo legal que lleva contigo de este periodo de tu vida pues como ambas amigas aquí y heroines mías han dicho eso ha cambiado mi vida yo creo que ha cambiado las vidas de muchas personas y lo aún más importante las vidas de las personas que viven en San Luis y los pueblos ahí como mencionaste Celeste este es como David versus Goliath porque debido a que las personas persistieron durante décadas y incluso siglos la lucha nunca termina pero hay muchas vueltas y giros y si uno no se prepara no va a tener éxito y la otra parte es la organización de base el sistema legal es una parte y es una parte importante debemos utilizarla como herramienta pero sin que la gente se organice detrás de esas demandas no va a haber éxito y esta es una lección que he aprendido a lo largo de los años bueno esto ha cambiado mi vida y de hecho para decir una cosa más acerca de esto aún más importante quizá ha sido un honor y un privilegio conocer a las personas de la comunidad de San Luis en especial Shirley y algunos de los otros líderes del Land Rights Council ni siquiera lo puede describir para mí la niña que creció en Denver que nunca sabía de esa lucha hasta que mi esposo y yo nos involucramos como parte del equipo legal es un gran honor gracias gracias Shirley bueno en parte de su historia en parte de lo que Nikki refina en su investigación es qué tan importante fue la identidad de la comunidad de San Luis entendiendo su identidad como chicanos y que esto fue crucial es común en el sur de Colorado y en el norte de Nuevo México identificarse como americanos españoles o mexicano americanos o no identificarse con nada pero tengo curiosidad sobre por qué cree o creía usted que era importante que la comunidad de San Luis entendiera su identidad como chicanos y como tener una identidad compartida inspiró la comunidad de San Luis mientras se construía el Land Rights Council con Apolinar Real y Rey Otero ser nacida y crecida en San Luis una comunidad rural y aislada que una vez era parte de Nuevo México yo nunca entendía yo sabía que era mexicana antes escuchaba a mis padres y su generación decir que somos españoles americanos pero eso nunca me resonaba y no lo puedo explicar no conocía mi historia no conocía quién quién era de dónde proviene eso no sucedió hasta que me gradué de la preparatoria en 77 y asistí a Adams State y esto fue durante los finales del movimiento chicano pero sin embargo estuvo presente y después de haber tomado un curso de estudios chicanos aprendiendo más sobre esto pues esto abrió un mundo aparte para mí es como prender una bombilla y luego me convertí en madre tengo cuatro hijas me convertí en educadora me di cuenta de que era mujer mujer de color y que las mujeres somos tratadas como ciudadanos inferiores la palabra chicana resonó conmigo porque me identificó y esta definición para mí es mi cultura y tener una cultura da forma como sientes te mueves actúas piensas y esto fue muy importante como educadora de 32 años en diciembre me jubilé de enseñar estudios étnicos y crear programas en el occidental de Colorado y en San Luis para que quedan se quedan nuestros estudiantes en la escuela y no en las cárceles yo me di cuenta del poder de la identidad cultural es el factor más poderoso que he tenido en mi vida yo entendía el poder de la identidad cultural eso me brindó la confianza y me brindó autoconciencia para que yo supiera que aunque no era una mujer alta era una mujer que abogaba por sí misma sabía de las injusticias cuando aprendí de mi identidad estaba enfadada con el sistema educativo público enfadada con mis padres con mi comunidad que nadie me había enseñado quién era que yo era mexicana viviendo en tierras robadas que era indígena soy acarí apache he hecho mi rn puedo rastrear mi historia hace 32 generaciones tengo los documentos para comprobarlo y eso le brinda a uno orgullo a conciencia cultural esto me hace una persona que no tiene miedo llámeme loca o lo que sea pero no tengo miedo no temo no temaba a Jack Taylor no temaba a Lou Pye no temaba a los Welch's a los últimos propietarios y no temo al propietario actual y por eso que esto fue muy importante para que yo procediera y en mi comunidad aún con Santa Ana este año pusieron los carteles del trono familiar y todo está conectado con España y eso no me gusta si entiendo que como mexicana soy mitad española y soy mitad indígena y eso es lo que crea el mexicano pero si fuéramos a ser exitosos en este caso y sabíamos que teníamos pocas probabilidades eso lo sabíamos pero habíamos prometido a nuestros mayores Apolina Real y los demás que nos enseñaron quiénes somos habíamos prometido que íbamos a usar todos los medios legales posibles y si no tuviéramos éxito que íbamos a llevarlo a la corte internacional de San José Costa Rica y nuestros abogados lo sabían por eso que fue importante al organizar los 108 demandantes a llenar los zapatos de sus ancestros fue importante que entraran con ojos abiertos a la idea de que tenemos sangre española pero también sangre indígena somos mexicanos pero nos han enseñado a estar avergonzados de esto y fue la hora de quitarnos estas tapa ojos y decir este es quienes somos así somos hay hoy en día personas en San Luis que dicen que soy español americano y perdóname pero ya no puedo tolerar a los ignorantes si usted no es consciente de quién es usted este es problema suyo y qué triste morir sin entender quién es uno esto ha cambiado debido al movimiento chicano y las generaciones anteriores de la mía ahora entendemos qué es un chicano y no estamos avergonzados de llamarnos yo soy chicana y estoy orgullosa de eso y si vamos a continuar identificando y reclamando la tierra que era por derecho la nuestra reconociendo que antes de que llegaron los descendientes mexicanos mis hermanos y hermanas eran Apache Utes Navajo Diné ellos estaban allí estaban allí antes de que llegamos nosotros y existía una comunidad organizada una sociedad una forma de vivir con costumbres y culturas eso es una parte de quienes somos mírenme mis estudiantes me dicen ay señora Shirley se parece una india claro que lo soy y estoy orgullosa de esto aún hoy en día hay miembros de mi comunidad que dicen no yo no soy indígena yo no soy mexicano no nací en México no crecí en México esto es ignorancia todos sabemos que tenemos sangre española por eso que yo me elijo identificarme con todo esto y tengo orgullo y elijo dejar atrás lo que ha dañado a nuestra comunidad hay cosas que no voy a transmitir a mis cuatro hijas esta parte no vamos a llevar adelante pero la otra parte sabemos que lo bueno y lo malo da forma a quienes somos pero fue importante que mi comunidad entendiera su identidad étnica y nuestra conexión con México para poder reclamar la concesión la concesión de tierras mexicanas muchas gracias por esto eso también resuena conmigo sabiendo que parte de mi identidad como chicana pues mi familia somos texanos somos de texas verdad de las tierras de la frontera y cuando yo me vine a colorado al igual como describe usted tener acceso a la educación superior yo finalmente aprendí la historia de eventos en mi propia ciudad de san antonio yo me acuerdo aprender de un activista organizadora anayuca que también era una chaparita una mujer con una voz alta que organizó por los derechos de los trabajadores y yo me acuerdo sentir tan inspirada al aprender de su historia y aprendí más acerca del movimiento chicano aquí en Colorado porque aunque parte de mi niñez pasé en California solo había aprendido la narrativa monolita que esto nada más se trata de los trabajadores agrícolas o esto solamente se trata de los capítulos mecha y las universidades pero no se trata de nuestra relación con nuestra cultura a veces se pierde eso en estas conversaciones y voy a brincar más adelante pero tengo curiosidad Nicky ¿Por qué piensa que no aprendemos tanto sobre las luchas de derechos territoriales en San Luis y Tierra Amaria al aprender de la historia chicana? Muy buena pregunta ni siquiera aprendemos lo suficiente sobre la historia chicana yo creo que hay muchas diferentes narrativas que desconocemos y en particular lo de derechos territoriales yo diría que es complicado ¿verdad? Shirley acaba de hablar de como una de las comunidades ha resistido reconocer sus raíces y yo creo que es muy complicado y hay trauma que existe también hay una exhibición en Fort Garland en este momento acerca de la esclavitud indígena y como algunas de las familias con apellidos españoles tenían esclavos indígenas personas esclavizadas y yo creo que es una historia dolorosa y también hay problemas legales que ciertos grupos no quieren hablar por ejemplo los derechos de los tratados y no hay personas suficientes que cuentan esas historias en público es una combinación de factores y una parte de esto es el impacto continuo de la colonización y como lo experimentamos hoy en día algo que notar es que para las personas que se identifican como español americano esto es intencional porque comprobar su herencia española o su conexión con la península le permitía tener derechos en esta sociedad y todo esto pues creo que podríamos seguir hablando de eso pero vamos a seguir con más preguntas vale marcia tengo curiosidad que inspiró que inspiró a jeff goldstein a aceptar la oferta de ser el abogado principal por un momento estaban entre dos abogados pero que es lo que le inspiró que los mantuvo a él y a usted motivados para seguir involucrados durante todos estos años bueno primero quería mostrar aquí este es un es especial todavía está en mi sala este es un cartel especial hecho por las personas de san louis después de que murió jeff y todavía lo tengo en mi sala esto es la obra del trabajo de su vida él nunca se dio por vencido él estudió derecho en los ángeles y tuvo algunos profesores muy progresistas y empezó a practicar el derecho haciendo demandas colectivas trabajando con cuestiones de pobreza la los problemas entre inquilinos y propietarios y cuando se mudó a Denver se juntó al National Lawyers Guild Chapter aquí en Colorado y quiero decir que el National Lawyers Guild tiene antecedentes en los años 1930 durante el gran lanzamiento de los sindicatos de trabajadores y fue establecido para hacer lo que llamaban la rama legal del movimiento por el cambio social y la organización se distinguió como abogados de movimientos que no tenían miedo a afrontar los casos difíciles el 99% de los casos los lucharon gratis no gratis en términos de los honorarios legales pero ningún honorario para los abogados y quería enfatizar que en algún momento dijeron que contrataron con Jeff les recibimos recibimos un poco de dinero de campaign for human development para contratar a investigadores y estudiantes y personas como Nicky Pero todos los abogados, y eran 30 en este momento, desde, no, 52, ah, tú lo sabes, eran 52 entonces, abogados que trabajaron en este caso desde sus principios cuando comenzó Jeff. Él y sus socios tenían una práctica progresista y habían trabajado estrechamente con Wounded Knee. Durante la ocupación de Wounded Knee, estaban manejando y veniendo de allí para defender a los líderes indígenas de Wounded Knee. Y este es un ejemplo, hubo otros casos aquí, también trabajaron en casos para la cruzada por la justicia. Otros casos de indígenas aquí en Denver. Y también el movimiento contra guerra. Esto fue también algo grande. Y bueno, ese fue una, es una culminación de todos los principios de Jeff y sus puntos de vista políticos y las oportunidades que tenía para poner en práctica sus habilidades legales. Y parte se debía a que era terco también. Y bueno, la otra cosa que voy a decir acerca de esto es, justo cuando la comunidad empezó a organizarse, lo cual era lo más importante y el trabajo que hacía Shirley, se requerió una gran cantidad de trabajo para organizar a los abogados, porque la mayoría de ellos no contaban con la experiencia vivida de no experimentar privilegio, de no tener poder y control, y para poder reclutar a estos abogados, incluso algunas corporaciones de abogados grandes aquí en Denver a través del comité de abogados, estas personas aprendieron una gran cantidad, aprendieron más de las personas de San Luis que habían aprendido en estudiar derecho, creo yo. Y eso fue parte de la batalla, organizar a todas las partes interesadas, todos los equipos, todas las personas necesarias para llevar a cabo el trabajo y ganarse el caso. Esperamos, esperamos. Quiero asegurar que Shirley pueda contar un poco más acerca de lo que está haciendo ahora, aún con las victorias en las cortes. Es ridículo. No se dejan por vencido. Primero, voy a hablar de Jeff. No esperaba ponerme emocional, pero Jeff era una gran persona. Me voy a llorar. Era un buen hombre y no se dio por vencido porque amaba a la comunidad y estaba comprometido a hacer lo correcto. Es uno de mis héroes. Más de esto a nosotros, yo siempre, siempre decimos que obtuvimos a Jeff, pero también obtuvimos a Marsha. Y como la mayoría de las mujeres involucradas, nuestras historias no se cuentan. Pero Jeff no hubiera podido hacer el trabajo sin Marsha y Nikki, porque Nikki entró y Nikki no lo dirá, pero ella sufrió en mi comunidad. Habían personas que no creían que necesitaban a personas aliadas, personas de afuera, y Nikki era una aliada. Pero quiero hablar en breve sobre Jeff antes de la siguiente pregunta. He trabajado con los 52 abogados que han trabajado de forma gratuita. Jeff fue el abogado principal hasta que lo ganamos. Luego fue asignado juez y alguien más asumió su posición. Pero nosotros pusimos al fuego Jeff. Y Jeff lo sabía. Nosotros le dijimos, vamos a entrar, nosotros los organizadores, los demandantes, vamos a entrar y vamos a hacer un desorden. Y tú vas a tener que arreglarlo. Y lo que queríamos decir con esto es, Jeff no tenía experiencia en casos de concesiones de tierras. Nadie tenía esto en todo el país. Nadie. Pero conocíamos nuestra historia. Conocíamos nuestros derechos. Por eso que le enseñamos a Jeff cómo ponerlo en una perspectiva legal. Y él les enseñó a los demás. Al final de eso, Jeff y yo estábamos planeando un viaje a España. Porque España había escuchado de este caso. Íbamos a viajar a España para enseñarles a otros abogados sobre el derecho con respecto a las concesiones de tierras. Nunca lo hicimos. Pero hasta ahí llegó. Jeff entró sin saber nada. Y cuando salió, cuando murió, fue el abogado más conocedor en este país. Aprendió por hacer. Y por hacer un camino a seguir. Pero quiero hablar de quién era como persona. Las personas en mi comunidad. Si ustedes tienen conexiones o conocen algo sobre San Luis. Nosotros protegemos quién entra, quién entra en esa comunidad. Protegemos nuestra comunidad debido a nuestra historia. El hecho de que llegaron con redadas. Hicieron redadas para que tuviéramos miedo y dejáramos la demanda legal. Jeff recibió los golpes figurativos que le dimos y aguantaba mucho. Muchos de los otros hombres machistas en nuestra comunidad no lo hubieran hecho. Pero él sobrevivió esta prueba. Y al final, la comunidad encantaba a Jeff. Hasta el día de hoy, seguimos hablando de él. Porque él se tomó el tiempo para forjar relaciones personales con no solamente los demandantes, pero con todo tipo de persona. Realmente se tomó el tiempo para entender nuestra comunidad. Entender por qué somos tan determinadas, tan apasionadas y tercas. Él no hay igual. Es diferente a todos los abogados con los que he trabajado. Y he trabajado con todos los 52 abogados. Y yo, pues, puedo ser la que habla, la que aparece en las noticias, pero nadie está solo. Detrás de mí hay cientos y cientos de personas, aliados, aliados blancos, aliados indígenas, aliados negros, que fueran parte de esto, porque nuestras luchas eran paralelas. Y eso es lo que significaba esta lucha. Y no la hubiéramos hecho sin Jeff. Realmente fue el único abogado que convenció a los demás abogados. Para los primeros 12 años, Jeff estuvo solo. Jeff solo. Y hasta que tuvimos la primera victoria en 92. Finalmente convencimos a los otros abogados a juntarse a la causa. Todos los 52. Estando involucrados en este caso durante 45 años sin pago, sin recompensa. Es sin presidente. Esto me trae a aquel momento cuando la Comisión Estatal se involucró y la Fundación Sierra promoviendo otra estrategia, la compra de la tierra. Y por supuesto, algunas de las acciones de Zachary Taylor diciendo, Ok, voy a darles algo de la tierra, pero si hacen esto, la voy a reclamar. Tengo curiosidad, Shirley, hablando de esto. ¿Cuáles son las lecciones importantes que podemos aprender de las organizaciones comunitarias y las comisiones estatales y fundaciones? Para ser completamente honesta, todo lo que digo es mi propia opinión. No soy muy afán de Ken Salazar, aunque es de mi propia tierra, aunque es representante de Nuevo México. Prefiero que se quede en Nuevo México. Y la razón por la cual que no soy afán de él, y tengo que corregir algo, Celeste, nunca colaboramos con la iglesia católica en San Luis. De hecho, crecí católica y en mi segundo año escolar, dejé la escuela porque el sacerdote estaba abusando a uno de mis compañeros. Entonces, abandoné la iglesia. La campaña para el desarrollo humano sí nos dio financiación, y esa es la rama de desarrollo social de la iglesia católica. ¿Por qué no estaba involucrada la iglesia? Pues porque somos muy radicales. No me decían Shirley, decían, ahí viene esta radical. Ahora, eso lo llevo, ese nombre me lo llevo con orgullo, porque ser radical implica que queremos que las cosas se logran ya. Entonces, yo estaba molesta con Ken Salazar, porque él estaba colaborando con la iglesia católica. Aunque Pat Valdez, el sacerdote local, era un partidario nuestro, aún en la iglesia local aquí en el norte de Denver. El sacerdote, el padre Pat, es un buen hombre, pero no por ser sacerdote. Ken Salazar y la Fundación Sierra estaban utilizando la iglesia católica los sábados en la noche para decirles a las personas que vendan sus tierras, porque lo que querían es hacerlo un parque estatal. Ni modo que íbamos a permitir esto. Y parte de esto fue, para que se convertiera en parque estatal, fue necesario dejar ir la demanda legal. Y eso no iba a suceder. Ni modo que íbamos a renunciar a la demanda legal. Entonces, nosotros entramos durante una de las reuniones privadas, donde deberíamos haber estado invitados, y entramos como radicales y les dijimos, ni modo, nunca vamos a poner fin a la demanda legal. Y muchas personas locales que eran parte de esto, y no voy a mencionar los nombres, porque quizás hayan hoy descendientes de esas personas en el cuarto, pero esas personas terminaron viniendo a nuestro lado. Y lo que hicieron luego fue allanar nuestra comunidad. Vamos a plantar a alguien para que infiltre. Y vamos a pedir que nos traigan cosas que nos... Y solamente queríamos alimentos para nuestra sustancia. Y entonces, las lecciones aprendidas que yo a lo personal aprendí es la tenacidad que tiene nuestra comunidad. En 1960, el nivel más alto de educación fue octavo grado, y todo el mundo hablaba español. Entró mi generación como producto del movimiento chicano, conociendo nuestra historia, conociendo más, y por eso que nuestros mayores dijeron, ahora queremos regresar a la corte, porque su generación conoce más de su historia, conoce mejor el sistema judicial en los Estados Unidos. Por lo tanto, queremos regresar a la corte, porque para ser honesta, queríamos entrar y quitarles esta propiedad para que fuera la nuestra. Y estábamos preparados para esto. Nos hubieran llamado terroristas domésticas y estaríamos encarcelados. Pero lo que aprendí fue la tenacidad que tiene nuestra comunidad. Que al trabajar con la verdad, aunque las posibilidades son bajas, estamos mejor posicionados hoy en día. Y algo que les digo a los jóvenes, siempre los aliento a activarse en cuestiones de justicia social. En especial ahora, en la etapa en la que estamos viviendo desde que tomó la presidencia Trump. Lo que estamos haciendo aquí se considera teoría crítica racial. Y no lo debemos hacer. Los 30 años que enseñé estudios étnicos también. Aprendimos muchas lecciones, pero la más importante es que somos el condado más pobre en el estado de Colorado. Y aún siendo esto, nosotros somos ricos en tierras, ricos en agua. Tenemos los primeros derechos al agua en nuestras acequias. Y aprendimos que sí se puede cuando nadie creía. Aún nuestros, mis propios miembros familiares, estaban avergonzados del trabajo que hice al morir. Pero mira, ahora sí somos victoriosos. Y aprendí que hay que arriesgarse para ganar algo. Y si simplemente se queja, nadie lo va a hacer por ti. También aprendí que al involucrarse con una causa así, tengo un archivo así de grueso con el FBI. No es que he hecho algo ilegal, pero he abogado, he estado involucrada, han vigilado mis celulares, me han vigilado a mí. Mis niños y yo hemos estado amenazados por las riflas del FBI, haciendo acampamientos y conferencias. Entonces, sí nos arriesgamos la vida. Pero esta es una decisión. Nadie me obligó a hacerlo. Es una decisión que tomé yo al ser grande cuando me convertí en madre. Quería dejar algo, no solamente a mis hijas, pero a mis nietos, a la comunidad, a los jóvenes de la comunidad. Por eso que todavía trabajo con jóvenes. Aprendimos que si no se habla, si no toma acción, no habrá progreso. Y muchas otras cosas que hemos aprendido también. Ok, generalmente abriríamos el piso para la audiencia, pero yo siento que es muy importante hacer esta pregunta. Shirley. Fuiste fenomenal en crear colisiones. Y esto resultó ser sumamente importante para aumentar la conciencia sobre lo que estaba sucediendo en la comunidad de San Luis. Y esto apoyó al final en la victoria. Tengo curiosidad. Tengo curiosidad. Estamos acabando con nuestro tiempo aquí, pero tengo curiosidad de saber primero para usted. ¿Qué es lo que le inspiró a perseguir esta estrategia específica? ¿Puede compartir un poco más acerca de por qué? Eso sería excelente. Y tengo curiosidad de escuchar de Nikki y Marsha también sobre cómo vieron ustedes esta estrategia puesta en práctica apoyando lo que se convirtió en la victoria legal. Yo era una estudiante universitaria enfadada. Cuando yo tomé estudios chicanos y aprendí mi historia verdadera, mi historia verdadera, la historia verdadera de mi familia y mi comunidad, y todo lo que experimentaron mis antepasados para que yo estuviera en el lugar donde estoy hoy, estaba enfadada. Y cuando me convertí en madre a la edad de 23 años, sabía que ese rancor que tenía que canalizarlo a que fuera algo diferente porque me iba a destruir. Y decidí que junto con esto siempre he tenido a buenos mentores, César Chávez, Reyes, López Tijerinha, Corky González, José Ángel Gutiérrez, pero lo que faltaba del movimiento chicano fueron las mujeres, las mujeres que yo estaba, que yo sabía que estaban allí atrás haciendo pozole menudo, quitándoles los delantales para cuidar no solamente a los niños en la cruzada por la justicia, pero en todo el sur oeste, y que las mujeres podían hacer cosas así, podían agarrar un micrófono, hablar con los medios, hablar con la policía, lidiar con los problemas. Y yo sabía de ellas. Yo siempre he dicho, creo que tengo un alma viejo, pero también siento que nací en el momento correcto porque vi los cambios que estaban sucediendo dentro de la comunidad negra, vi, me casé con uno de los mejores organizadores comunitarios del estado, Rey Otero. Ya no estamos juntos, pero todavía nos apoyamos mutuamente y él era el respaldo. Si no hubiera sido por Rey Otero, ese problema nunca hubiera llegado a la vanguardia, no estaríamos aquí. Él era veterano de Vietnam, fue dos veces a Vietnam, perdón, una vez al Vietnam, pero él era un, alguien que brincó de los helicópteros y aprendí de los mejores, aprendí de los mejores mentores en el movimiento, tanto mujeres como hombres, y sabía que si se podía lograr estos cambios en el movimiento indígena, con el partido Pantera Negra, nunca trabajábamos con los palestinos, pero estábamos en solidaridad con ellos porque nuestras luchas definitivamente son paralelas. Yo sabía que el problema, que lo que teníamos que hacer para construir coaliciones, eran dos cosas. educar a las personas sobre sus derechos y su historia. Sin saber su historia, uno va a pensar que es parte de la cultura macro, pero no lo somos. Nunca seremos parte de la cultura macro. Y es importante entender esto. Sabía que tenía que convertir el rancor a que fuera pasión, y eso lo hice. Lo que me ayudó es que quería ser un modelo a seguir para mis hijas. Quería hacer algo mejor, y quería ser lo que hiciera, quería que fuera sostenible. Tenía que aprender, escuchar más de hablar, y aprender de los mejores. Hacer preguntas y forjar alianzas fuera de la comunidad chicana con la comunidad blanca, negra, indígena. Con cualquier persona que tuviera empatía por nosotros y que pudiera relacionarse con nuestra lucha. Esto fue importante porque nadie lo puede hacer solo. También aprendí que lo que el gobierno tema es cuando nosotros salimos a las calles en grupos masivos, forjando alianzas y coaliciones. Eso es lo que da miedo al gobierno. Y es necesario, si no se acuerda nada de lo que he dicho hoy, ustedes son estudiantes universitarios. Y que ellos aprendan de esos movimientos, los necesitamos en este país. Y yo espero, y mi curación viene de los jóvenes, por pensar en lo que van a hacer los jóvenes. Se trata de crear coaliciones y crear aliados y liderar con la verdad, sabiendo quiénes son y de dónde provienen. Se trata de conocerse y conocer sus derechos, hablar y abogar, sabiendo que su voz importa. Muchas gracias a todos. Un aplauso para nuestros panelistas. Siento que hay tantas cosas que podemos aprender y que podemos seguir aprendiendo de esta lucha y de la resiliencia, la persistencia que sigue hoy en día de la comunidad de San Luis haciendo valer sus derechos. Muchas gracias a todas ustedes por estar aquí, por compartir con nosotros. Gracias, Shirley, por viajar hasta acá para estar con nosotros. Verdaderamente, eso es una historia tan importante que no solo debemos arquivar, pero de la cual debemos aprender. Vengan a nuestra comunidad, los invito a todos a venir a nuestra comunidad mañana, mañana a las 10, tenemos toda la administración de CSU Pueblo llegando a San Luis porque tienen tantos estudiantes que asisten a su universidad. Es una institución que es una institución que sirve a hispanos, también el mes de septiembre es el mes de la herencia hispana. Así que venga, no solamente durante septiembre, pero los invito a todos. Personalmente, les daré un recorrido para que puedan entender por qué la historia de este caso y la resiliencia del pueblo es tan importante y debe enseñarse empezando en kinder y preescolar hasta docena, grado y más allá, porque es una parte tan importante de nuestra identidad. Les doy la bienvenida a todos ustedes, a que vengan a San Luis. Gracias, Shirley, gracias por la invitación. Y gracias a ustedes, gracias a todos ustedes por estar presentes esta tarde, por haberse tomado el tiempo de aprender sobre este movimiento social. Gracias a Community Language Co-op por la interpretación. Denver Open Media por proveer audiovisual. Gracias a Regis, oficina de diversidad, inclusión y excelencia. En especial, Nikki y Adriana y los estudiantes que están aquí apoyándonos. Y gracias a Colorado Trust por el apoyo financiero de esta serie. Habrán dos sesiones más como parte de esta serie. El 12 de octubre vamos a tener una serie, una sesión sobre el movimiento chicano. Vamos a ver a fondo la cruzada por la justicia y su histórica única aquí en Colorado. Y el 9 de noviembre vamos a cubrir el movimiento indígena, juntándonos con líderes indígenas que siguen defendiendo y luchando por sus derechos territoriales hoy en día. Entonces, por favor, que estén pendientes y que se unan con nosotros. Y muchas gracias otra vez.